Tengo mucha hambre. ¿Todavía no está listo? Paciencia, paciencia. A ver, creo que está listo. No, aún no está listo. Pero tengo mucha hambre. A ver... La está sirviendo demasiado. Es pasta. La pusiste demasiado tiempo. Creo. No importa lo que creas, aún no está listo, ¿entiendes? ¿Me dejas probarla? No, no lo hagas. Espera, voy a probar. Suelta, deja eso, no lo toques. Mira lo que hiciste. Pasaremos hambre por tu culpa. Si no me hubieras empujado, no habría pasado nada. Y todavía me respondes. Lo único que sabes hacer es arruinar todo. Tu tía tenía razón. Por algo decidió abandonarte. La situación es seria. Según los informes de la biopsia, padece una enfermedad relacionada con el sistema nervioso central. Es un trastorno genético poco frecuente. ¿Y eso qué significa? Significa que es una enfermedad grave. Hoy, Ku va a necesitar cuidados especiales y de forma intensiva de ahora en adelante. Se puso a llover. No me digas. Está lloviendo. Nos mojaremos y nos quedamos aquí. Entra a la tienda, entonces. Allí también. ¡La lluvia puede entrar! Es impermeable. Hazme caso. Está lloviendo muy fuerte. Entremos luego a lo que sea, pero vamos rápido. Está bien. ¿No se suponía que esto era prueba de agua? ¡Mira! Es verdad. Mira, el agua que entró no va a poder salir. ¡Qué chistoso! ¿No te tomas nada en serio? Mira cómo estamos por tu culpa. ¿Aguantará? No sé, me voy al auto. No, no irás. ¡Me iré al auto! No vas a ensuciar con barro, no. No, no quiero perder tiempo limpiándolo. Pero... ¡Déjame ir! No irás. ¡Iré al auto!